¿Qué tal Banda Gamer? Los saluda una vez más su amigo el Drifter con un vídeo nuevo de NetForSpinNoLimits para dispositivos móviles. Banda ya saben que en esta ocasión me toca iniciar con el día 5, pero antes de iniciar este día tengo aún que terminar la carrera final del Honda NSX. Quiero que vean algo muy importante. Acá tengo el auto, 4.64 de PR. La verdad es que puedo pasar por 5 puntos el PR final, pero farmeé las pruebas repetibles del día 4 y del día 3. Y adicional a eso conseguí 40 mil de crédito, que son los que ustedes ven que tengo ahí ahorrados y que no me he querido gastar porque todavía no veo la necesidad de hacerlo Banda. Así que de momento voy a estar con este PR. Voy a tratar de farmearme todo lo que pueda del día 5, por lo menos, el PR final. Y el día 6 ya me tocará buscarlo directamente con las piezas que me hagan falta. Vamos a ver qué dice Blake en esta carrera final. ¡Buen trabajo hoy! ¡Vamos a casa! Ya, y el auto ya empieza a sentirse un poco diferente, ya un poco más rápido cada vez Banda. Hoy sí le modifiqué los gráficos, los pasé a Ultra como se debe. La verdad es que cambia bastante la experiencia del juego cuando están los gráficos en Ultra. Así que se los recomiendo si tienen un buen dispositivo, amigos. Hay una aplicación muy conocida que se está usando para hacer esto y si tienen un buen dispositivo, la verdad es que no le está de más que lo intenten y que lo prueben. Les va a encantar. Yo tengo años de usar esa aplicación y nunca he tenido ningún problema. Bueno, completado sin ningún problema. Blake, la verdad es que vas un poco lento, amigo Blake. A este paso la banda volverá a estar en pleno rendimiento en 0, bueno, 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 bueno. Vamos a ver, ya me dieron otro kit. Subía 42.000 casi aproximadamente. Pero van a ser los que me voy a gastar ahorita mejorando el kit. Y créanme, yo me he dado cuenta que lo bueno que trae este evento es que a la hora de colocarle piezas no están para nada caras, amigos. Vean, 400 por la modificación. La verdad es que está bastante bien. Pongo un par de piezas más y termino el día 4 con 466 de PR, banda. Entonces ya empieza a ser un poquito más fácil el PR. Se consigue muchísimo que mejor. Voy a esperar a que cargue este ticket y que se me habilite para continuar con el video, banda. Así que denme un momento y regreso. Bueno, banda, estamos de regreso y ya me habilitó justamente el día 5 para poder ver cuánto de PR voy a necesitar. 4.88 el PR final. A ver, salió todo mejor de lo que esperaba. A ver si hoy es más de lo mismo. Mi experiencia me dice que sí. Algo, que si algo es demasiado bueno, para ser verdad es que lo es. Bueno, quiero ver cómo estoy desde el PR 466. Creo que sí lo voy a lograr sin problema el PR medio por lo menos. No va a estar tan difícil. Un gran saludo a mi amigo Alberto Vázquez que siempre desde el inicio del canal ha estado comentándolo. Ha estado por ahí participando en los... En los concursos, en los concursos, en los sorteos, banda. Por cierto, suscríbanse al canal para participar en los próximos sorteos que se vienen ya al final de esta serie del Honda NSX. Voy a estar sorteando, voy a realizar el sorteo de los 700 suscriptores y próximamente después creo que ya cuando terminemos el B Custom se vendrá el de los 800 suscriptores, banda. Y quiero aprovechar para agradecerles todo el apoyo, todo el cariño que le dan al canal, banda. Realmente estoy muy agradecido con ustedes porque este canal se debe a ustedes y únicamente el hecho de hacer los videos y tratar de terminar un poco antes los desafíos es para ustedes para que tengan toda la información más actualizada. Por cierto, si necesitan consultarme algo lo pueden hacer por medio de Instagram, en la descripción siempre les voy a dejar mi Instagram para que me pregunten lo que necesiten acerca del juego. Yo con mucho gusto les contesto. Vamos Heidi, te toca. Dice Blake. Y a ti también Suki, id con cuidado. Está bien, no te preocupes por mí. Con el piloto que tenemos, esos polis no tienen ninguna posibilidad. Bueno, hoy ya tengo los gráficos nuevamente en Ultra, como se debe de andar. Los extraño muchísimo cada vez que me toca no utilizarlos. Es de las cosas que más me gusta del juego, poder tener los gráficos en Ultra. Uy, otro kit. Esto va a estar bueno. Un gran saludo a Hugo Sanguina. Hasta Argentina. Un gran abrazo, amigo. Qué bueno que estás comentando los videos. No había visto un comentario anteriormente tuyo. Corrígeme si estoy mal, pero gracias Hugo por dejar tu comentario. Y como les he dicho, todos, absolutamente todos los comentarios los voy a leer. El comentario de Hugo, para que lo sepan, voy tan atrasado. Y la verdad es que es porque ustedes han estado comentando. Se los agradezco, que es lo que más me interesa. Voy todavía por los comentarios del día 2, banda. O sea, sí estoy muy, muy, muy atrasado. No llevo una relación justa. Y es por todo el cariño que ustedes le dan al canal. Porque me dejan entre 30 y 50 comentarios diarios. Así que yo no tengo absolutamente de nada que quejarme. Lo único es de que no los puedo saludar tan seguido como yo quiera. Así que Timmy, también un gran saludo a Timmy, que es otro de los suscriptores más viejos del canal. Yo siempre me recuerdo de ellos porque fueron de los primeros comentarios que empecé a leer a banda. Créanme. Contestaba a varios, pero Timmy era uno de los que les contestaba mucho. Y después empecé a leer bastante todos los comentarios de Timmy, de Alberto Vázquez. Entonces, y hay muchos más suscriptores que recuerdo que tengo muy presentes en mi memoria. Porque han participado desde el inicio del canal, banda. Bueno, completado. Vean, tengo 43 mil de crédito. La verdad es que está muy bien. Irle poniendo cada pieza no es caro. En sí no es caro. Ya tengo el PR medio. Pero el PR final sí va a estar algo complicado. No va a ser tan fácil como creería. Voy a tener que me va a tocar que farmear y ya prepararme para mañana para poder llegar al PR por lo menos final. Tenerlo ya cuando esté realizando el video, banda. Porque si no, va a estar muy complicado. ¡Puf! Solo controles. Estos polis son tontos. No sé. Esto no me da buena espina, dice. Heidi. Bueno. Agustín Belair. Un gran saludo, amigo. Perdona que no te pude contestar cuando me preguntaste el tema de los kits del Bugatti. Pero por ahí, Álvaro Limachi te contestó. Álvaro está muy bien enterado también de todo lo del evento. Así que gracias, Álvaro, por estar participando activamente con la comunidad del canal, banda. Porque realmente somos como una comunidad que lo que hacemos es ayudarnos entre todos para poder obtener los mejores resultados. Creo que se me van a empezar a complicar un poco las cosas, banda. Un poco, nada más. Ya empiezan a haber más policías en la calle. A ver si no empiezan carreras un poco más difíciles. Que necesite que derribe nuevamente policías con este auto que no se mira muy apto para poder hacer derribos. Heidi. Veo los coches. Para. Estad atentos. Lo último que quiero es que me lleven a Chirona. Bueno, 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 que la verdad está bonito el Honda, ya se los había dicho. Lo quiero, quiero ganármelo y quiero dejarlo de un color lo más oscuro posible. Posiblemente un negro mate que es de mis colores favoritos. Tengo una pieza por acá, me va a ayudar un poco. Bueno, no, no, la verdad es de que la caja, por lo que veo, no logra hacer subir el PR tanto como motor y turbo. Que son los que más han hecho subir el PR, banda. ¡Gerson Mena! ¡Campeón! Gracias por comentar el video también. Por ahí igual te contestó Álvaro. Ese día Álvaro andaba muy participativo. Gracias Álvaro por estar siempre al pendiente de todos los comentarios, amigo. Nuevamente, por ahí veo que Álvaro estuvo contestando ese día activamente. Bueno, la verdad es de que ha cambiado un poco el sonido del auto. Ya no se oye tan lento como antes. Ya se oye como un carro con más caballos de fuerza. Más poderoso. Por lo que veo, y si va mucho más rápido, banda. Ya no es lo que era antes que hasta el mismo Blake se burló. Diciendo que era el carro de mi abuelita. Así que Blake, mucho cuidado con lo que dices. Bastante bien el auto. Bastante bien. Nada de que quejarse. Lo tenemos que ganar. Sí o sí. Es un carro que se tiene que ir con nosotros. Jason Andrés Silva Bautista. Empezando el evento del Bugatti. Excelente. Mi amigo Jason, qué bueno que pudiste disfrutar de toda la información que filtré. Y espero te sirva bastante. El evento estuvo muy, muy fácil. Muy bonito también. A todas las unidades. Tened a esos pilotos. Detened a esos pilotos callejeros. Es Wolf. Rápido. Sal de aquí, Suki. Esos pilotos son siempre tan predecibles. Bueno, ahora Wolf se está apareciendo en prácticamente todos los eventos de esta actualización. Y posiblemente, por lo que vimos en el primer evento del Bugatti, lo vamos a ver también en el evento del B Customs. Así que no me extrañaría que por ahí vaya apareciendo y haciendo el respectivo estorbo que siempre hace este Wolf Banda. Y después viene lo bueno, las carreras completamente llenas de policías. ¿Por qué me ponen tanto policía? Pero según yo había sido eso. El problema que no me había dejado ganar bien la prueba. Y ahora me doy cuenta que no era la conexión a internet. Listo, yo creo que con eso va a ser suficiente. La verdad es de que esas patrullas que vieron que me estaban acosando por ahí, me impidieron ganar la prueba anterior. Por ahí tuve que gastar algo de crédito, probar otra estrategia. Y sinceramente lo mejor es esto. Es directamente tratar de chocarlas. Pero bueno, yo no sé, por un momento pensé que había algún problema con el juego. Pero no fue Banda, el problema era yo. Y si el auto definitivamente no está preparado para poder investir una patrulla normal. O sea, realmente si el auto no tiene esa capacidad, le cuesta mucho. Traté varias maneras de investirla. Y fue la única manera a la que ustedes vieron. Me va a tocar que comprar... Aquí algunos tickets para poder terminar. Por lo menos lo que tenemos ahorita. Y bueno, como les decía, esto me desconcentró un poco. Tanto así que ya no terminé de saludar a mi amigo Álvaro Limachi. Álvaro, gracias por el apoyo que le das a toda la comunidad del canal. Sinceramente, eres de gran ayuda, hermano. Gracias por siempre estar contestando a todos, amigo. Uy, pensé que esta carrera iba a estar un poco más difícil. Y veo que no. Está bien, está bastante aceptable. La anterior de los policías, sí fue mucho más difícil, Banda. Esa carrera estuvo bastante, bastante mal. La sentí muy, muy, muy complicada. Así que les recomiendo tengan mucho cuidado con ella. Señor, hemos perdido el NSX. ¿Qué? ¿Cómo lo habéis perdido? Bueno, un gran saludo a Alex Ramírez. Alex, gracias por la... Por el comentario del nombre del Bugatti LVN. Pero le vamos a decir el Bugatti. Así de simple, sin tanta complicación. Para poder no confundirnos ni hacer el ridículo diciendo algo que realmente no puedo pronunciar. Vean, aquí ya me dio otro de estos kits de motor que me van a ayudar bastante. Ya compré uno que ha sido el único que he comprado. Necesitamos ayuda. Ven aquí y échanos una mano. Bueno, no voy a poder esquivarlos mucho más tiempo. Son demasiados. Un gran saludo a Axel Carrasco. Axel, gracias por comentar el video igual nuevamente. Espero te haya ayudado ese video de farmeo en el evento del Bugatti. La verdad es que aquí acabo de cometer un gran error. ¡Uy! ¡Vean! Es que definitivamente esos policías son una desgracia. ¿Y ahora qué? Ya no hay policías. Y no se derriban tan fácil, banda. ¿Y ese carro qué? O sea, ¿de qué va? No lo puedo creer. El juego me está jugando muy, muy feo. Y cero. ¡Cero ganancia! Como que no haya corrido, como que no haya desperdiciado mi ticket. Lamentablemente. Hoy ando haciendo las de BP Gamer. Que BP Gamer sí repostea tickets, banda. Él sí se puede dar esos lujos. Yo no tanto. Es que no lo creo. Voy en frente de la patrulla y no logro agarrarla. Vean, llevo las dos adelante. Las voy a intentar alcanzar y van a ver que no las voy a alcanzar. Uy, no me la creo. ¿Se derribó sola la patrulla? No, este es trolleo puro y duro de ellos. ¿Cómo es que no puedo derribar la patrulla? Vean eso. Vamos a ver. La primer patrulla sale de este lado. Al fin. Banda, esa es la patrulla que tienen que derribar sin tanto problema. Pero ya vieron la cantidad de cosas que pasan sin sentido. Y el auto no es rápido. Ahora va como una bala. Y de repente las patrullas... Uy, ahora sí. Ahora sí vienen por mí. Claro. Como ya no les intereso. Como ya completé la misión, solo quieren estorbarme. Vean. Es que no me lo puedo creer. Gasté tres tickets en esto. No sé. Déjenme en los comentarios. Si fue por la manqués que obviamente de vez en cuando ataca. O qué creen que haya sido porque es... O cuéntenme cómo les fue en esta carrera. Porque sinceramente no es normal esto. Bueno, ya el kit de motor. Por ahí muy bien. Me voy a quedar a dos carreras. Lamentablemente. Y ahí lo voy a dejar porque ya gasté demasiado oro. Ya no quiero gastar más, créanme. Y las dos próximas carreras se las voy a traer. La verdad es que no sé si gastar más... No, no voy a gastar más oro. Lo que voy a hacer es ver anuncios para que... Puedo terminar este día lo más pronto posible. Cuidado. Unidad 2 tiene otro piloto detrás. Un gran saludo a Kevin Rojas. Kevin, amigo, gracias. Gracias por tus buenos comentarios. Por esa buena vibra. Por ahí te contestaron tu pregunta. Disculpa que no la pude contestar en ese momento. Les voy a ser bien sincero, banda. Tengo tantos mensajes pendientes por contestar en YouTube. Que sinceramente me está costando muchísimo hacerlo. Uy, vean eso. Solitas ellas hacen destrozos, banda. Completado. Y bueno, a ver un par de anuncios. A ver qué logro adelantar. Sinceramente ya no quiero gastar más oro. Ya gasté demasiado oro. Tengo que editar esto aún. Y ver qué pudo hacer. Porque realmente fue ridículo la cantidad de oro que gasté el día de hoy. Agente de BlackBerry. Solicito los refuerzos. Hay pilotos callejeros por todas partes. Bueno, Jorge Anzorena. Un gran saludo hermano. Otro suscriptor regular. Gracias por felicitarme. Hay por las buenas vibras. Hasta Uruguay. Jorge, un gran abrazo. Espero que te encuentres muy bien. Vamos a ver con cuánto nos quedamos de este PR. Vean, ¿y puedo mejorar esta pieza algo? No está nada mal. 483. Bueno, voy a ver un par de anuncios. Y ya vengo con la última carrera. Que espero sea... Bueno, derribados policías. No. Me va a ir mal. Directamente se los digo. Me va a ir mal. No sé qué voy a hacer. Se los voy a traer. Pero yo sé que la voy a perder. Es que este carro. Ni para eso sirve, banda. No sirve ni para derribar a un policía. No sé si... Yo no lo hago bien. Vean que con el Bugatti no me costaba derribar policías. ¿Por qué con este auto me cuesta tanto? No lo entiendo. Así que bueno. Voy a ver un par de anuncios. Y regreso. Ya cuando les tenga... El ticket. Bueno, banda. Ya estamos de regreso. Ya tengo el ticket que necesitaba. Perdonen. Vamos a ver si podemos derribar esos dos policías. Voy a hacer tres saludos. Los tres últimos saludos. El primero a Gabriel Guandique. Guandique, amigo. Amigo, gracias por el cariño. Gracias por tu comentario. Gracias por tu comentario. Lil Prince. Otro suscriptor que tengo desde hace un par de meses. Desde la actualización pasada para ser exacto. Y qué bueno que pudiste farmear muy bien para el Bugatti. Lil Prince. Espero te lo hayas podido ganar sin problemas. Y por último a uno de mis grandes amigos en el tema de Net for Speed. Junior, el jugador que ahí anda apoyando también a todos, banda. Junior, muchas gracias por todos tus conocimientos en el juego. No sé. Uy, se me fue esa patrulla. Bueno, al menos pude derribar esa otra. Y esa otra. Así que tan mal, 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 no me fue. Junior, me diste buena suerte, amigo. Gracias. Gracias, Junior, de verdad por los consejos. Ahí Junior me ha estado ahí recomendando un par de cosas. Un par de decisiones para el canal. Yo lo estoy invitando para que cuando salga LOL. En su versión móvil. Podamos hacer ahí un par de... Jugar un par de partidas juntos. Como es cooperativo. Vamos a ver si lo logramos. Nos ponemos de acuerdo con Junior para traerle el cooperativo de LOL, banda. Así que gracias por todo el apoyo al canal. Gracias por todos sus comentarios. Vean que la carrera que pensé que iba a ser la más difícil, al final de cuentas fue la más fácil. La poli se retira. Creo que estamos a salvo. Os veo en el escondite. Bueno, como les decía, muchas gracias por todo el cariño. Gracias por sus buenos comentarios. Por su buena vibra. Gracias por todo el apoyo que le han dado al canal. La verdad es de que este último mes y esta actualización ha sido sorprendente todo el apoyo al canal, banda. Les agradezco mucho de todo corazón. Y créanme, les voy a traer más, 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 mucho más de todo el tema de Net4Speed. Vamos a estar trayendo más sorteos y mejores sorteos. De momento, suscríbanse para participar en el sorteo de los 700 suscriptores. Y yo con gusto voy a estar regalando una tarjeta de 10 dólares para ayudarlos con su progreso. Aún no he localizado al chico de la tarjeta anterior. Yo creo que posiblemente después del de los 700 cambiamos la metodología y regresemos a como estábamos. Que ahí sí los localizaba muchísimo más rápido, banda. Pero bueno, voy a ver qué hago ahí para poderlos compensar siempre por todo el apoyo y el cariño del canal. Así que gracias por todo. Nos vemos en un próximo video el día de mañana. Ya con el día 6 y empieza la gastadera de crédito. De crédito. De oro, banda. Se nos viene todo el oro que vamos a tener que gastar el día de mañana. No me la creo. Yo le quiero invertir unos 400 de oro. No sé qué tanto va a ser. Yo creo que 400 todavía es demasiado. Así que de momento voy a tratar de gastarme solo 400 o lo que tenga que gastarme para poder tener día 6 completo. Y también los kits del día 7. Qué nos van a dar, qué no nos van a dar. Y ya les voy a traer toda esa información, banda. Se viene la parte más importante del evento. Así que muy atentos al canal.